Y hoy se convocó a todas las organizaciones y sindicatos para celebrar el Día del Trabajador y aparte para demostrar la lucha por el trabajo digno. Y bueno, estamos acá todos, o sea, convocamos a toda la gente para que también de alguna forma vea lo que nosotros venimos haciéndose mucho tiempo. Nosotros como UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, estamos luchando para justamente para que aquel compañero, compañera, trabajador, trabajadora, en cada barrio, que vende tortitas, los vendedores ambulantes, que también tengan sus derechos plenos de trabajo, ¿no es cierto? Así que esa es la lucha nuestra hoy. La lucha popular se ve en la calle, se ve en los barrios. Acá nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, lo que es en la UTEP, en el polo productivo, hemos armado unas unidades productivas de textil, carpintería, tenemos metalúrgica, panadería, que son todos, o sea, es un trabajo colectivo, que lo vienen haciendo justamente. Juntamos compañeros y compañeras de los distintos barrios, y bueno, se han armado esas unidades productivas como inventando un trabajo, o un trabajo por el que nosotros hoy estamos luchando, por sus derechos, ¿no es cierto? Y nosotros implementamos a través de las redes sociales, porque yo creo que hoy no estamos dentro del circuito comercial, como las grandes empresas, los grandes negocios, que eso también es la lucha nuestra, intentar poder ser parte también de esa comercialización. Y en el Facebook pueden encontrar, bueno, justamente por el intermedio del movimiento Evita, nosotros vivimos subiendo fotos, y bueno, los compañeros tienen páginas de la carpintería, metalúrgica, la textil, la textil se llama Inana, que en el Facebook la tenemos, y bueno, ha explotado esta semana con ropa para los perritos, así que los invitamos, desde ya, el que se quiera acercar al polo productivo que tenemos en la calle Las Heras, al 45, para que vean el trabajo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son una parte, porque gran parte la tenemos en el barrio también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!